Seguimos avanzando Porque estamos con estudios de grabaciones Yachi Como siempre, Famelita Poma Con su estilo diferente Para que bailen todos mis hermanos de lampa Pariabonca Que rico zapateadito Con la punta, con la punta So, so, so Lagunita Guagragocha Dicen que tienes tu encanto Lagunita de la goya Dicen que tienes tu encanto Préstale tu encanto A ver si encuentro un cariño Préstale tu encanto A ver si encuentro un cariño Lagunita Guagragocha Dicen que tienes tu encanto Lagunita de la goya Dicen que tienes tu encanto Préstale tu encanto A ver si encuentro un cariño Préstale tu encanto Préstale tu encanto A ver si encuentro un cariño Préstale tu encanto Como olvidar si tu fuiste el que me vio crecer Vaya donde vaya siempre te recordaré Tierra querida Tierra querida Tierra querida Tontando los recuerdos Tú siempre ideas Tú siempre serás la historia Aunque venga el fin del mundo Tú siempre serás la historia Aunque pase muchos años Tú siempre serás la historia Aunque venga la fuente del mundo, tú siempre serás mi historia Para ti Richard, Vicente y Jan Sanabria Hinojosa Para que bailen los alumnos y profesores de la Escuela Estatal 30015, Lampa, Pariabonca Cuantos recuerdos Si tuviera tu encanto, él no lloraría más Lagunita, la azunte, préstame pues tu encanto Si tuviera tu encanto, él no lloraría más Lagunita, la azunte, préstame pues tu encanto Con mucho cariño para los profesores del Colegio Estatal Santiago Antunos de Malloro Ay, ay, ay Con cariño Vamos, Sarita Poma, mira que ahí están tus increíbles Cleber, Jazmín, Elian, Diana y Magali Pérez Ya tú sabes Síguete, síguete, síguete Achallau, achallau, achallau Achallauas, achallauas Ay, Pamelita, Pamelita Poma Cómo me gustas cuando zapateas Cuidadito, cuidadito con los tacos de tus zapatos Rico Mami Rico Mami, Rico Mami Vamos, vamos Santiago Guerra Tú puedes, tú puedes Para ti, para mí Para ti, para ti, para ti, para mí ¡Gracias!